Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un video que salió así como que de la nada. Yo no pensé que iba a hacer un video de este tutorial de maquillaje, pero me lo pidieron tanto, 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 tanto que dije ya lo voy a hacer, vamos a hacer un bien a la humanidad. Y como pueden ver en el título, es el maquillaje que yo uso para cuando tengo que ir al registro civil a sacar todos mis documentos oficiales, ¿vale? Es decir, cédula de identidad, licencia de conducir, el pasaporte, etc. Yo no sé cómo funcionará este tipo de cosas en otros países, pero por lo menos acá en Chile las cámaras que usan para los documentos oficiales de identidad son pésimas. Son literalmente webcams, que son un poquitito más decentes que las que existían hace un tiempo atrás, pero de verdad que son muy, muy, muy malas. Cuando tuve que sacar mi licencia de conducir, dije ya, ahora me voy a poner las pilas porque el último documento que había tenido que sacar antes de eso fue mi carnet, que es mi cédula de identidad, salí realmente fea. O sea, no soy yo, más encima de la cámara era pésima, estaba toda deforme porque me encontré con la mamá de una amiga que estaba renovando también su cédula ese mismo día y las dos salimos deformes, así como con un lado de la cabeza para allá, otro lado para acá, horrible. Así que para mi licencia dije, ok, me voy a poner las pilas, voy a proponérmelo salir bien en la licencia de conducir y lo logré. Lo logré bastante bien, no voy a decir, oh, salí hermosa, preciosa modelo, no, pero salí bien, decente. No me da vergüenza mostrar mi licencia, como sí me da vergüenza mostrar mi carnet, porque de verdad que es que no se lo puedo imaginar, no lo voy a mostrar, así es simple. Dado que he estado subiendo hartos Instagram Stories últimamente, me pidieron mucho que hiciera este maquillaje y es lo que estoy haciendo hoy. Es un maquillaje súper simple, fácil, me demoré 15 minutos, si no me equivoco, haciéndolo completo, piel, así tal cual como ustedes me ven, completita. Es un maquillaje que no solo les va a servir para ir a sacar documentos oficiales, les va a servir para aquellas que tienen que ir a trabajar, que me han pedido muchísimo ese video, para aquellas que quieren maquillarse para ir a estudiar, yo no lo hacía por lo menos, entonces como que me cuesta un poco como encontrar ese tipo de maquillaje. O para cualquier persona que tenga, no sé, algo como más entretenido en la tarde, durante el día, por ejemplo, para mí este es un maquillaje con el que yo iría a hacer clases de manicure. Es un maquillaje simple, es bonito, me veo decente. Pero básicamente eso es, es un maquillaje súper fácil, súper rápido, que seguimos viéndonos como nosotras, porque es lo importante de los documentos. Si es que ustedes van excesivamente maquilladas, perdónenme si alguna lo hace, pero es ridículo, porque en el fondo la cédula tiene que mostrar de la manera más fiel cómo eres en la realidad. Por lo tanto este es un maquillaje que yo encuentro que no nos cambie totalmente la cara, seguimos viéndonos como nosotras, pero es como un upgrade de nosotras, es como un yo 2.0. Así que diciendo eso, los dejo con el tutorial. Tengo ya mi piel preparada, tengo hidratante, serum, contorno, todo ese tipo de cosas. Y lo primero que vamos a hacer, tenemos que pensar, a ver, vamos a sacar una foto que tiene que durar. Por lo tanto este maquillaje voy a hacerlo como lo más fotografiable posible. Entonces voy a partir con el Blur Me de Natura 1, que es un primer que hace que la piel se vea como súper efecto Photoshop. No sé si alcanzan a ver que automáticamente absorbe como todo el brillo. Esa va a ser como nuestra base para partir. Con esto ya nos vamos a asegurar de salir un poco más decente en la foto. Luego voy a utilizar una base que es la base que me encanta para usar por tiempo muy prolongado o para fotos, para derechamente sacar fotos, que es la base Sheer Glow de NARS. Yo uso el tono Stromboli en todas sus bases. Y la voy a aplicar sobre toda la parte de las mejillas y la frente. En el fondo voy a ocupar poquita base, pero voy a unificar el tono. Me costó decirlo. Voy a partir con un lado de la cara para que puedan ver la diferencia. Esta base me encanta difuminarla con una esponjita. Estoy ocupando esta de The Real Techniques, que no he usado nunca. Me gusta aplicar esta base con una esponja húmeda porque siento que da un efecto mucho más brillante y sano. No sé si alcanzarán a ver como la diferencia en tonalidades de un lado de mi rostro con el otro. Se ve súper natural, pero unifica todas las destonalidades que yo tengo en mi rostro de manera natural. Por lo tanto, es perfecto para las fotos. Listo. Ahí ya tenemos una piel bastante perfecta. Voy a seguir con el corrector y voy a utilizar el Radiant Creamy Concealer de NARS. Este es en el tono Macadamia. Nuevamente, NARS es una marca que fotografía muy bien. Yo sé que es como ridículo usar cosas tan caras para ir a sacarse el carnet, pero si ustedes tienen la posibilidad, háganlo. Si no, pueden ocupar el H-Rewind de Maybelline, que es maravilloso también. Y voy a seguir ocupando la misma esponja. Como ven, esto va a iluminar bastante mi rostro y es algo que me interesa mucho, ya que por lo general, al menos en Chile, en los registros civiles, que es donde se saca, para la gente que no vive acá en Chile, el registro civil es donde se saca el carnet, el pasaporte, todo ese tipo de documentos. De repente las mismas licencias de conducir. Voy a sellar con polvos. Nunca tienen buena luz. Entonces yo siempre trato de irme como un poquitito más clara. No aclarar mi piel, sino iluminar un poquitito mejor. Cosa de que la foto no salga tan oscura. Porque a mí me ha pasado que yo soy morena. No soy extremadamente morena, pero aún así mis fotos salen súper, súper oscuras. Y voy a sellar la parte del centro del rostro y un poquito de la frente. Creo que este es el mejor dato que les puedo dar. Iluminen bien su rostro de en alta dimensión, porque de verdad que las fotos que sacan son pésimas. Y yo creo que las fotos son tan malas, son gruesas. Voy a corregir mi mega grano que me salió de nuevo. En realidad todavía no sale a la luz, pero lo siento. Siento que viene en camino. Me duele un montón. Debería haber ocupado un corrector un poquitito más oscuro, como por un tema de bajarlo, no levantarlo. Visualmente, digamos. Este tipo de maquillaje también le sirve como maquillaje diario. O las que tienen que ir a trabajar y andar un poquitito más arregladas. Pero no quieren estar como sobre maquilladas. Esta es toda la zona que sello en mi cara. No, trato de no sellar las mejillas porque si no se me secan muchísimo. Seguimos con el rostro. Voy a utilizar Hoola. Que Hoola me gusta para fotos porque es más neutro que Bahama Mama. Que es de The Palm. Me encanta el otro también, pero este es bastante más neutro. Entonces con este voy a dar dimensión a mi rostro. Nada muy exagerado. Como tenemos que considerar que esto es para el día y tenemos que vernos como realmente somos. Entonces solamente dar un poquitito de dimensión. Si ustedes quieren, por ejemplo, conseguir una visa para Estados Unidos, por ejemplo. Ni siquiera se molesten en ir maquilladas. Porque tienen que sacarse las fotos sin maquillaje. Así como mostrando las orejas. Sin aros, sin nada. Entonces, para que lo sepan. Y voy a aplicar un poquitito de rubor en este caso. Voy a ocupar uno que siempre es mi favorito. Y tiendo a seguir usando lo que es Chiqui de Sigma. Este tono a mí me queda muy muy bien. Siento que todavía no encuentro un dupe para encontrarlo fácilmente en Chile. Pero es un maquillaje, como un rubor súper sutil. Yo que no uso mucho rubor. Como que no me gusta tanto. Pero siento que se ve bien. Terminamos con iluminador. Porque acá yo lo uso como lo uso diariamente. Porque así me va a ver la gente en cualquier minuto de mi vida. Y como siempre voy a utilizar Mary Luminizer de The Pau. Pasamos a los ojos y comienzo con mis cejas. Voy a utilizar como siempre Goof Proof de Benefit. Y voy a fijarlas con el Brow Building Fiber Gel de Ardell. Este es en el tono Dark Brown. Seguimos con los ojos. Vamos a hacer un maquillaje de ojos súper sutil. Voy a utilizar la Naked Heat. Al fin. La verdad es que este lo he hecho con diferentes paletas. Pero en realidad son los mismos tonos. Voy a tomar este tono de acá. Un poquitito de acá. La verdad es que nada, nada, nada. Muy exagerado. Porque como les dije. Tenemos que tratar de vernos de todas maneras naturales. Entonces para partir voy a tomar el tono Low Glow. Que es este de acá. Y con ese voy a marcar mi cuenca. Luego voy a tomar este color de acá. Que se llama Cayenne. Cayenne. No sé cómo se dirá. Y lo que voy a hacer es intensificar el último tercio de mi párpado móvil. Una vez que tengo el último tercio listo, voy a disimular esta línea de acá hacia la cuenca. Y luego voy a tomar una sombra como que parezco a un iluminador. Algo así como un tono champaña. Puede ser rose gold. Puede ser dorado, plateado. Lo que ustedes usen. Lo que les acomode mejor. Yo en este caso voy a tomar el dúo de sombras de My Little Pony de Inglot. Y específicamente voy a tomar este tono de acá. Voy a utilizarlo con el dedito. Y lo voy a aplicar en los dos primeros tercios del párpado móvil. Una vez que termino de aplicarlo, voy de nuevo con la brochita para difuminar. Para eliminar cortes que hayan quedado. Ahora por último, y esta es la parte importante. Voy a ir con un color oscuro. En este caso voy a utilizar este de acá que se llama Ashes. Que es un morado oscuro. Puede ser café oscuro, puede ser negro. El color que ustedes tengan a mano y que les acomode más. Y con una brochita biselada, voy a marcar la línea de las pestañas. Bien, bien, bien pegadita. Y a mí personalmente me gusta llevarlo un poquitito así arriba. Como una especie de delineado. Pero todo bien, bien sutil y natural. Y yo personalmente lo hago solamente en esta parte de acá. No lo hago en toda la línea de las pestañas superior. Siendo que así se ve un poco más natural. Y también vamos a marcar la línea inferior de las pestañas. Nuevamente solo llegamos hasta la mitad. No sé si pueden notar la diferencia que este ojo se me ve mucho más abierto. Una vez que termino la sombra, voy a encrespar y aplicar máscara de pestañas. Hoy, como en todos mis últimos videos, voy a utilizar la máscara Extremific de Natura 1. Por último, voy a darle un poco de color a mis labios. Si ustedes no son como de labios pálidos, no sé si se dan cuenta que mi tono natural de labios no es muy rosadito. Es como más pálido comparado con el resto de mi rostro. Yo no puedo usar glosses para una foto así porque en general la sacan en blanco y negro. No sé si serán todos los documentos o por lo menos cuando, no sé, no recuerdo cómo será el pasaporte en realidad. Porque todavía no tengo mi pasaporte como oficial, a color creo que es. Pero la foto en blanco y negro, siempre piénsenlo así. La gente que tiene los labios como yo los tengo, que son como un poquitito más deslavados de color natural, si es que se sacan la foto en blanco y negro, van a desaparecer sus labios. Por lo tanto, yo siempre ocupo un color que sea bastante natural, pero un poquitito más oscuro. Hoy voy a utilizar de NARS el Velvet Matte Lip Pencil en el tono Tundra. Yo sé que este tono en cámara se ve bastante más fuerte de lo que es en la vida real. Pero de verdad que en la vida real se ve súper natural, no se ve así como oscuro. Se ve como un poquitito más café que mis labios, sí. Pero nada muy terrible, me manché aquí con la máscara de pestañas. Pero como pueden ver, ese es el maquillaje. Es un maquillaje que, como les dije, no solo les va a servir para ir a sacar sus documentos oficiales, sino que también les va a servir si es que ustedes necesitan un maquillaje un poquitito más bonito para el día a día, si ustedes quieren ir maquilladas a trabajar, etc. Luego, mi última recomendación para este tipo de fotos es que se suelten el pelo. Traten de no tener el pelo tomado. Yo me he sacado fotos con el pelo tomado y la peor de todas, que es la del carné, salgo con el pelo así como con un medio moño. Traten de tirarse el pelo hacia abajo para enmarcar también su rostro, porque si no pasa que como que los fondos blancos, con la mala calidad de las fotos que tienen los registros civiles, como que uno desaparece como con el fondo, sobre todo la gente que es mucho más blanquita, y además se ven más cachedonas. Entonces, yo me tiro el pelo hacia adelante, me lo acomodo, no te dejan sonreír, depende del lugar. Para mí la licencia me dejaron, para poner su pasaporte no, y ahí está. Foto. Y como pueden ver, ese es el resultado. Este es mi gran maquillaje para mis documentos oficiales, vale decir, la cédula de identidad, el pasaporte, la licencia. Desde que empecé a hacer este maquillaje, como que he andado bastante bien con todos mis documentos, que de verdad que es algo difícil. Uno sale pésimo, las cámaras son malas, las luces son malas. A mí me pasa que como soy morena, de repente se me ve súper bien un lado del rostro, como por donde me llega la luz, y por el otro lado, literalmente se ve oscuro, negro, porque las cámaras son pésimas. Así que, espero que esto les haya servido, sobre todo a las que como yo, ya están a punto de tener que cambiar todos sus documentos. Yo ya llevo dos de tres, pero fue un video súper, súper, súper solicitado, y si es que alguna lo logra, mándenme por interno alguna foto de su carné, o su licencia, su pasaporte, lo que sea que tengan que sacarse, porque yo sé que esto es uno de los problemas más grandes que tenemos todos, todas y todos, en realidad los hombres también. Porque no nos vemos en los carné, ni en ningún documento, como somos en la vida real. A mí me pasa que de verdad la foto de mi carné es horrenda. No la voy a mostrar porque aún tengo un poco de dignidad dentro de mi ser, pero de verdad, no soy yo, así de simple, no soy yo. Ese fue el video por hoy. Aprovechamos el principio de año que estamos todos como en trámite, ese tipo de cosas. Así que espero que este video les sirva y les haya gustado. Recuerden suscribirse y poner me gusta y comentar si es que ustedes quieren. Un beso muy grande para todos y todas, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!